México Nacidos el 12 de diciembre del año 2011 Con un solo propósito Con un solo propósito ¡Vete de esa bulla para los chilenos! Más más que una tradición Un gusto y amor al brinco del chinelo Queda con ustedes Sus amigos de hoy y siempre Los chinelos de San Pedro Los chinelos de San Pedro Los chinelos de San Pedro Queens, Nueva York Quedan con ustedes Los chinelos Los chinelos de San Pedro Chinelos de San Pedro Los 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 chinelos de San Pedro Ok señores Pues todos a bailar a la pista Les hace mejor de la invitación Que pasen a bailar a la pista Pasen a bailar por favor Y el que no baile Es porque no es mexicano señores ¡Viva México señores! ¡Viva México! ¡Vamos a bailar! ¡No son mexicanos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Los Chiñelos de San Pedro ¿Dónde está la gente de Tuebla? No escucho a esa gente de Tuebla La gente de Golanos, señores De San Pedro, nada más ¡Puente! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Graciela y Celso ya se cansaron! ¡Suscríbete! 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 que está ahí sentada que pasen a bailar para que saquen el estrés Viva México señores Arriba San Pedro Todos manos arriba Manos arriba todos Manos arriba Manos arriba Y el que no la suba es porque no se bañó Y los hombres que no suban la mano es porque son maricones Báilale Gracielita Demuéstranos que en tu juventud fuiste El club, ritmo y sabor señores Nada más y nada menos Los chinelos de San Pedro ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! Los Tineros de San Pedro ¡Viva los Tineros de San Pedro! La Tineros de San Pedro ¿Ya se canteran? Esto termina hasta las seis de la mañana ¡Hasta qué hora? A las seis de la mañana, señores ¡Venga, Zabuña! ¡No oigo Zabuña, señores!